y hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y bueno el día de hoy quiero largo ustedes acerca de mesh shader que es mesh shader esto que se está escuchando recientemente de manera más o menos importante ahora es que alan wake 2 básicamente requiere de una gpu que soporte mesh shader para tener un rendimiento aceptable y aunque para mucho esto puede ser algo que se ha venido hablando desde muy poco pues desde que alan wake 2 mostró su requerimiento y todo esto lo cierto es que mesh shader existe desde hace muchísimos años y el día de hoy quiero un poco hablar con ustedes de varias cosas interesantes relacionadas con todo lo que es los mesh shader tengo que decir que vamos a estar tocando diferentes temas que voy a explicar un poco pero también quiero disculparme con cualquier digamos inexactitud técnica ok yo no soy programador de videojuegos yo no manejo el tema gráfico desde el punto de vista digamos técnico entonces puede que lo que yo explique acá sea una sobresimplificación pero creo que es lo suficientemente interesante como para que lo podamos entender seguramente cometer algún error explicando algo diré alguna inexactitud por favor los programadores o la gente que siga esto que no se alarme ok que no estoy simplemente pues no manejo seguramente mucho de la jerga no pero intentaré hacerlo lo más simple para que lo entendamos todo y vamos a hablar de varias cosas no porque hay cosas interesantísimas que ver entonces básicamente mesh shader es una tecnología que se incluyó a partir de la serie rtx 2000 no y esto es algo que me parece interesante comentar porque en su momento yo dije que la serie rtx 2000 iba a envejecer mucho mejor que la serie rx 5000 de amd y lo dije porque mucha gente siempre dice que es que con el tiempo los drivers de amd mejora pero en este caso el problema de la serie rx 5000 de amd era que además de no soportar ray tracing si cualquiera que tenga una rx 5700 etc no puede utilizar ray tracing tampoco soporta mesh shader lo que hace que un juego como alan wake 2 pues corra bastante peor en una 5700 que en una 2060 donde además pues la 2060 como sabemos soportar ray tracing aunque quizá en este juego no sea el mejor ejemplo para hablar del ray tracing de una 2060 por los requisitos que ya tiene lo importante es que digamos lo que compraron en su momento una 2080 una 2070 pues tiene un producto que les va a rendir mucho más de aquí a futuro de lo que les rendiría en el mismo periodo de tiempo la rx 5700 por eso en aquel momento yo abogaba muchísimo porque la gente pues se fuera más por la rtx pero la gente únicamente habla del ray tracing también tenía variable rate shading que es una técnica que también se utiliza muchísimo hoy en día y que tampoco tenía la rx 5000 no fue hasta la serie r dna 2 de amd que es variable rate shade y mesh shader fueron incluidos digamos en lo que era la arquitectura estoy importante decirlo porque esto viene entonces de esa época y qué pasa que hasta ahora realmente no se había utilizado en ningún videojuego porque como ya dije se introdujo con la rtx 2000 pero incluso en ese momento que aunque lo trajo la arquitectura direct x no estaba capacitado para utilizarlo no fue hasta luego de que microsoft implementó dicha tecnología y vulcan dentro de lo que son sus especificaciones pero evidentemente utilizar o sacar juegos con mesh shader en un momento en el que la mayoría de las personas no tienen esto pues iba a ocurrir iba a generar ciertos problemas porque evidentemente la mayoría no iba a poder ejecutar estos juegos entonces mesh shader básicamente empieza a incluirse o ahora mismo con el alan wade 2 creo que es el primer juego que lo usa intensivamente no sé si hay algún otro no he escuchado hasta ahora pero porque evidentemente ya tenemos en la calle de red en a 2 tenemos r dna 3 tenemos el retex 2000 3000 y 4000 es decir que tenemos básicamente cinco digamos modelos de o generaciones como lo podamos ver de gpu que soportan esto y evidentemente las consolas de actual generación también soportan esto aunque aunque hay que decir que playstation 5 realmente no soporta mesh shader y xbox series x y y vamos a hablar de esto pero a todas estas que es mesh shader ok entonces lo primero que hay que decir tengo algunas notas por aquí porque como les dije un tema técnico y no quisiera equivocarme pero digamos que mesh shader es una forma es una forma más eficiente de imagen de manejar la geometría dentro de los videojuegos anteriormente al mesh shader se manejaba lo que era el vertex shader y entonces el problema estaba en que manejar los vértices ok de manera independiente es un paso pero para hacer lo mismo que hace el mesh shader técnicamente tenías que hacer cuatro pasos para lograr lo mismo estos pasos eran creo que los tengo por aquí anotados me disculpan donde allá va déjenme por aquí donde teníamos el vertex shader el whole shader el domain shader y el geometry shader o sea eran cuatro pasos que se necesitaban para digamos ir pudiendo manejar lo que era este manejo de lo de la malla ok que eso es lo que significa mesh shader es una malla esencialmente entonces como ustedes saben todos los videojuegos están compuestos por lo que son los llamados polígonos todos estos polígonos forman una malla entonces anteriormente para poder digamos mejorar o hacer diferentes modelados lo que tenían que hacer los programadores era generar diferentes modelados de un mismo objeto entonces cuando nosotros estamos jugando un juego y cuando te recordarán lo que es el l o de el nivel de detalle level of detail usted se va acercando algo usted va viendo como ese algo se va transformando en una figura de mayor calidad el problema está en que ese l o de necesitaba que el desarrollador generará los diferentes modelos es decir un modelo de el que ves cuando estás muy cerca el que deja una distancia media y el que ves digamos a otra distancia cuál es el problema principal con esto que evidentemente los saltos son evidentes porque si no quieres tener saltos evidentes necesitas hacer muchos modelos distintos y cuál es el problema con hacer muchos modelos distintos que todos esos modelos tienen que cargarse en memoria en el momento que se carga el primero o sea si vemos una estatua a distancia está distancia pues a lo mejor vemos el modelado con menos capacidad del que se ve pero a distancia se ve bien el problema es que en ese mismo momento que se carga ese modelado tienen que empezar a cargarse los otros porque a medida que te vas acercando tiene que ir metiendo los nuevos modelados entonces hay un salto entre cada uno de estos niveles y cada uno de estos digamos niveles son evidentes pero además residen en memoria haciendo que no sólo ocupen más memoria pues sino que tengas que cargar y pasar más datos entonces en todo esto además de en muchos casos para la manipulación de lo que eran las mallas había que utilizar el verter shader junto a las otras características que les nombre lo cual generaba digamos un procesamiento adicional un procesamiento extra mientras que ahora con mes shader todos esos pasos que antes lo hacíamos lo hacemos en un solo paso pero además de manera inteligente entonces vamos a ver este vídeo de envidia que tengo acá para que entendamos un poco mejor que es este tema de los mes shader ok y por qué es tan importante y porque esto a futuro va a tener mucha repercusión porque además estoy seguro que usted ha escuchado algo llamado un real engine que tiene algo que se llama nanite ok y que vamos a explicar que ya lo conocen pero que voy a explicar cómo esto se relaciona con el tema de los mes shader ok entonces en este vídeo de envidia que es bastante puede ser revelador explicativo no como ustedes pueden ver acá abajo nos está diciendo el nivel de detalles dinámico tenemos un total de 338 mil 938 asteroides en este momento parece que está la cantidad que se ve y una cantidad de triángulo de triángulo dibujado de 35 millones y max elio de la mayor cantidad de los de triángulos sería algo como 33 mil millones o algo así súper loco no ahora bien pues por ahora nada diferente nada espectacular hemos visto una escena con muchos asteroides muchas cosas ocurriendo pues interesante pero ya vamos a ver dónde vamos a empezar a explicar todo esto entonces acá miren nos muestran el mallado de hecho esta escena se puede bajar la pueden correr en su casa ok este mallado pueden ver acá pues miren la cantidad de elementos pero si se fijan en algo se pueden dar cuenta que acá es que lástima que no tenga esto más resolución porque a no si podemos vamos a colocarlo a más resolución a ver si se ve un poquito más detallito ok como pueden ver esto que está más cerca tiene muchísimos triángulos porque el mes shader lo que se encarga es justamente de generar de manera automática división de triángulos o de polígonos a medida que pues va necesitando pero esto de manera automáticamente bueno no es automático como mágico obviamente tiene un input del desarrollador pero no tiene que generar todos los modelados distintos entonces mes shader va automáticamente mejorando lo que son los polígonos los triángulos para que a medida que te acerque se vea mejor y a medida que te aleje no se vea también si se fijan acá pueden ver que estos polígonos están mucho menos divididos hay menos cantidad porque no los requiere por la distancia a la que nos encontramos ok entonces vamos a seguir viendo para que esto sea más claro porque este vídeo es muy esclarecedor en ese aspecto y creo que podemos pues llegar a una buena entonces acá pues nos muestra un poco más de lo mismo miren toda la cantidad de detalles en algunos casos otros menos y como todo esto se va viendo entonces esta es la parte esta es una de las cosas más interesantes ahora fíjense teníamos un número abajo y según esto hay 350 mil asteroides y cada asteroide está compuesto de 10 millones de triángulos ok entonces cuando multiplicamos esto esto creo que nos da esto es 3500 millones o 33 mil millones 500 mil millones no sé ni cómo leer ese número para ser honesto y de triángulos en total eso sería lo que hay que renderizar pero solamente se renderizaron o se dibujaron de toda esta cantidad 50 millones de triángulos es decir que gracias al mes shader ok aunque eso cada asteroide estaba compuesto por 10 millones de triángulos que hubiera compuesto que si se dibujaban todos los triángulos se dibujaba toda esta cantidad realmente se pudo mostrar la misma calidad dibujando solamente 50 millones de triángulos esto también hay algo que se llama shading cooling creo que se llama así no recuerdo mal que es también la capacidad de ocultar acuérdense que cuando algo no se ve en pantalla pues no se renderiza no te han visto esa famosa imagen donde hay como una especie de de lupa o de luz no que te va mostrando lo que se dibuja y todo lo que está afuera no se dibuja eso también forma parte un poco de esto de lo que es la optimización a la hora de mostrar esto entonces acá fíjense lo que lo que está acá esta es la parte que yo les comentaba entonces esto es lo que establece el mes shader ok este es el digamos el modelado original cómo se ve en la máxima calidad cuando está de cerca el nivel más cercano luego tenemos nivel 8 que es bueno niveles estos son niveles que le ha puesto acá para este ejemplo pero el desarrollador puede usar diferentes niveles ok y el manejo y obviamente no es automático automático como que bueno lo puse y ya hace todo hay un cierto input del desarrollador pero el desarrollo no tiene que hacer todos estos modelos ok no hay que cargar en memoria todos estos 1 2 3 4 5 6 modelados distintos para cada objeto realmente se únicamente se le da la información del modelado original y luego se le dice al juego pues a qué distancia queremos digamos un poco activar cada uno de los niveles de renderización en este caso pues aquí tienen varios niveles y ahora acá van a ver cómo a medida que podemos ver el dibujo si se recuerdan bien aquí tenemos los blancos eran los de mayor calidad ok entonces este que está acá y este que está acá después están renderizados a full calidad de todo y este que está lejano aparentemente también me imagino que eso es debido pues al tamaño el punto es que automáticamente él va decidiendo acá este es de menor calidad de menor calidad de mucho menor calidad según los colores recordemos lo que significaban en la gráfica anterior si nos vamos un poco para vamos a ir a vamos a ver aquí no miren tenemos morado verde amarillo rojo y gris entonces esto más o menos los niveles de calidad no entonces cuando nos vamos para acá pues algunos blancos algunos en gris algunos en rojo algunos azul azul y esto es los niveles de calidad entonces qué es lo que pasa que este no está diciendo acá que este objeto de aquí es helio de 6 está compuesto únicamente por 12 mil 288 triángulos de los de 5 millones etcétera que lo componían originalmente porque a esta distancia no hace falta pues que se modele todo mientras que esté alistar en un l o de 8 que es mucho más cerca está compuesto por 328 mil triángulos ok entonces esto es y este bueno el de 9 ya está compuesto por un millón 310 mil como ven aunque le leo de 9 no estaba en la gráfica lo que nos mostraron fueron algunas etapas pero por supuesto que hay etapas intermedia entre todos ellos y esto es lo que va más o menos decidiendo el mes ahora lo interesante de esto es que esto lo hace el hardware directamente cuando antes pues teníamos que trabajar con todos los vertex shader con todos niveles de procedimiento cargar diferentes objetos y hacer que todo eso pues funcionará en el juego entonces por qué funciona mucho mejor con mesh shader ahora bueno porque podemos representar imágenes muchísimo más realistas con sin problemas de transición que es lo que nos interesa sobre todo entre a medida que nos vamos acercando a un objeto no se ve ese cambio brusco de malo a bueno o malo medio bueno porque aquí se va haciendo de manera muchísimo más suave y además de manera automática e inteligente ok fíjense acá toda esta escena como está compuesta por un montón de objetos y todos estos objetos tienen diferentes calidades dependiendo lo que esté ocurriendo y digamos el punto de enfoque esos son parámetros que justamente es lo que tiene que hacer el input del desarrollador determinar un poco en qué momento a hacer una cosa u otra en base a que cuáles son las características a este tipo de cosas pero esto le quita mucho trabajo al desarrollador pero también hace que podamos tener escenas muchísimo más ricas ok pero ayudadas por la gpu es por esto que a la web 2 funciona muchísimo mejor en el rete aquí 2000 y en red en ya dos que en las otras porque las otras no tienen la capacidad de hacer estos pases en un solo pase tienen que hacer varias digamos cálculos matemáticos para poder llevar eso lo que hace que justamente sea el problema de por qué no está óptimo el juego se sigue viendo igual puesto que no hay ningún problema en cuanto a la calidad de imagen pero obviamente lo hace mucho pero mucho más lento y un juego tan densamente cargado y geométricamente cargado como a language 2 evidentemente necesita de toda esa geometría en pantalla para que sea el juego que está embobando a muchos desde el punto de vista gráfico aunque bueno algunos me han dicho unas barbaridades que yo no voy a repetir acá entonces como ven todo esto es lo que es esencialmente el mes shader ok es lo justamente lo que permite que un juego como alan wake 2 se vea tan rico geométricamente y mantenga siempre un alto nivel de calidad pero también el por qué necesita ese tipo de gpu es un tema de lo que es capaz de hacer el mes shader en un solo paso que requiere cuatro pasos anteriormente y además no es igual de óptimo porque evidentemente no ocurre de la misma manera entonces les decía inicialmente que había otra hay otro motor uno que alguno de ustedes habrá escuchado que se llama unreal que tiene algo llamado nanite el concepto de nanite es esencialmente el mismo de mes shader es decir es la capacidad de ir dividiendo los triángulos de lo que componen una escena hasta su mínima expresión a medida que te vas acercando para que esto pues se vayan viendo mejor entonces a medida que te alejas los reduce a medida que te acercas pues los aumenta y esto de manera automática ahora yo no sé si internamente un real lo está haciendo todo esto únicamente vía el motor vía software lo cual evidentemente va a ser pesado o si se está basando o está siendo ayudado por las meses yo creo que aquí puede haber una combinación de factores donde pues igual que nanite puedes basa que lumen perdón puedes usar hardware ray tracing para digamos acelerar el proceso de lumen imagino que nanite en este caso también podría basarse en mes shader para acelerar el proceso lo que imagino que está pasando ahora es que todavía los desarrolladores no han usado mes shader porque justamente eso sería dejar afuera un montón de gpu que ellos no quieren dejar por fuera pero que a la gente de alan wake y de remedio le valió tres vergas ok dejar a toda esa gente por fuera porque ellos querían mostrar eso entonces en un juego en juegos de un real por ejemplo evidentemente ellos no quieren sobre todo si el juego basado en playstation 4 o xbox que no soportan esta tecnología entonces no quieren dejar este tipo de sistemas afuera la otra cosa que hay que mencionar es acerca de xbox serie x y de playstation 5 playstation 5 no tiene dos funcionalidades principales de r dna 2 que son variable rate shade y mesh shader en el caso de variable rate shade playstation 5 todavía tiene un soporte para la versión anterior que se acelera vía software pero no tiene soporte vía hardware esta es una de las diferencias con el hardware de xbox series x no y el otro el otro caso es que en el momento en que se realiza como dije como no da soporte direct x 12 porque para que le interesa playstation 5 tener soporte direct x 12 cuando su api no hace uso de ella es que tampoco usa mesh shader y aquí si hay un pequeño problemita porque si bien es cierto que playstation 5 no soporta mesh shader lo que ellos hicieron fue crear una un digamos una función o básicamente un acelerador interno dentro de la cpu que se llama el geometry engine ok pero esto aunque acelera en algunos casos es mejor que lo que tiene xbox que es digamos el soporte a mesh porque el soporte a mesh shader digamos son una serie de instrucciones que se aceleran dentro de la gpu que tiene xbox serie x mientras que el geometry engine no es una serie de instrucciones sino que es esencialmente un chip una función adicional dentro del chip que acelera ciertas conversiones y trabajo con la geometría pero cuál es el problema aquí que va a tener playstation 5 y lo de hecho lo estamos viendo en la language 2 donde tiene un digamos un desempeño mejor en xbox que en playstation 5 pues bien que a la hora de utilizar mesh shader esta función tiene que adaptarse al geometry engine pero el geometry engine realmente no es tan apto no o sea no es igual de eficiente que lo que es el mesh shader como tal ahora esto no quiere decir que geometry engine sea peor sino que geometry engine sirve para otras cosas además de esto y es muy bueno para ciertas cosas en donde xbox no tiene esta función pero si el juego está soportando es mesh shader como en el caso de la way 2 el geometry engine no es tan bueno como las instrucciones que acelera xbox series x entonces ahí los desarrolladores tienen que hacer una adaptación ok de los procesos que se pueden llevar al geometry engine y el resto pues tienen que ser a ayudados o empujados por la gpu y esto pues evidentemente que recaen una pérdida de eficiencia respecto a las capacidades de xbox series x en lo que se refiere al mesh shader entonces ustedes se van a encontrar que efectivamente mesh shader no tiene un soporte como tal dentro de lo que es playstation 5 y que mucho este soporte tiene que hacerse a través de lo que es la aceleración del geometry engine que incluye playstation 5 y que xbox series x no tiene entonces aquí donde se juega un poco con las capacidades de cada sistema y dependiendo del juego donde van a tener que ir adaptando entonces esto es un poco pues como se van a manejar las cosas en este caso los juegos que empiecen a hacerlo y creo que veremos más juegos que van a empezar a hacer uso intensivo de hecho capcom recientemente pues hasta ha anunciado que está trabajando en lo que es el la próxima versión del re engine que tiene algunas carencias bastante importantes que espero que sean corregidas en ese motor sobre todo en el tema de los reflejos del tema del soporte ray tracing es bastante digamos mediocre y también ahora han dicho que en la siguiente generación de este motor va a soportar mesh shader que va a significar esto pues la verdad es que en el caso de recién quiero verlo porque es un motor que ya tiene una capacidad de mostrar geometría de muchísima calidad si además ahora pueden acelerar lo que es el proceso de manera que en este caso podríamos ver la desaparición por completo de cosas como el nivel de detalles saben que es algo que siempre me ha molestado esto de los helio de que casi me estén apareciendo el popping etcétera entonces si el próximo la próxima versión del área engine soporta lo que es mesh shader entonces podríamos estar ante la desaparición y de digamos escenarios muchísimo más ricos en lo que se refiere a geometría pero esto también significa que básicamente va a abandonar lo que es el pc todo lo que sea de la serie de red x hacia atrás y de la serie de red n a 2 hacia atrás y que bueno el que quiera o a lo mejor va a dar opciones para que lo deshabilites pero ya sabes pues va a perder mucho de lo que hace bonito lo que va a traer todo esto así que el futuro pinta interesantísimo y fíjense que ahora apenas que está entrando una función tan importante como esta dentro de lo que son los videojuegos así que bueno playstation 5 y xbox serie x vamos a seguir viendo mejoras bastante interesantes en este aspecto y bueno con un real 5 vamos a ver si ahora pues si empieza un poco más a utilizar lo que son estas funciones y ya dejan detrás no y por eso les decía que a veces hay que entender que hay que dejar detrás ciertas tecnologías si queremos progresar o sea llega un momento en que no se puede seguir apoyando soportando cierto tipo de gpu porque simplemente no traen las instrucciones que deberían traer los que apostaron por la serie red n a 1 de md pues en ese aspecto si la querían para una larga vida pues van a tener larga vida porque no es que ya mañana van a salir todos los juegos soportándome shader pero si tienen que entender que en el aspecto de lo que se refiere a pues juegos punteros esto cada vez van a apuntar más a utilizar estas tecnologías para mejorar lo que son las cargas gráficas y los niveles de detalle y bueno esto como todo pues la tecnología avanza y va a continuar así que bueno antes de cerrar quería un poco decirles que me han estado preguntando qué ha pasado con los videos de spider-man no se preocupen yo estoy todavía trabajando en ello se me ha hecho un poco lenta la cosa por varias cosas estoy trabajando en el vídeo de alan wake 2 voy a estar un poco tarde voy a llegar un poco tarde a la fiesta de todo esto porque la verdad he tenido bastantes problemas ya como les he dicho personales lo que ha hecho que una serie de cosas se me complique por un poquito más grande por aquí y eso es básicamente la razón el vídeo de spider-man el siguiente ya empecé a editarlo de manera que pronto va a llegar pero ahora sí me tomó un poco más de tiempo mostrarlo porque ya no son sólo juegos 2d ahora hay más sistemas también son juegos en 3d etcétera pero vamos a ir voy a continuar con la serie no se preocupen que esto va a llegar así que tranquilos con eso y como dije el vídeo de alan wake 2 no he empezado ni a grabarlo al día de hoy pero sí voy a empezar a grabarlo a partir de este vídeo que esté subido que esté colocado en el canal empiezo también con eso de manera que a lo mejor para el martes o miércoles tengamos acá lo que es mi análisis de alan way 2 en cuanto se refiere al análisis técnico gráfico para que lo veamos todo ok bueno espero que este vídeo como siempre les haya gustado bastante larguito creo que duró unos 25 minutos pero creo que el tema de mes yaider va a quedar bastante claro con esto y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego